vamos a platicarles una historia amigos una historia de superación de amor propio y de fetiche ok a ver, yo voy a dar una introducción un poquito yo quiero saber como fue tu evolución en las redes, o sea que hacías, que después hiciste y que terminaste haciendo estuve muy chistoso porque ustedes me conocieron así al principio de de mi carrera, por así decirlo y en esa época yo era una persona muy diferente o sea, por ejemplo yo comía todos los días en un Oxxo ¿sabes? o sea, usaba la ropa de mi abuelo que me quedaba gigantesca tenía unos lentes que eran googles en realidad y la verdad es que a veces no me bañaba entonces mi cabello tenía muchos nudos o sea, no estaba consciente de mi apariencia y me valía un kilo lo que los demás pensaban de mí un postproductor ajá, exacto sin ofender a los postproductores, ¿no? pero muchos sí, ajá o sea, tenía mi enfoque estaba en otro lugar claro y en ese momento yo tampoco estaba muy seguro de mi sexualidad ¿no? entonces era una maraña de cosas y de pronto este después de algunas relaciones me en una relación me hicieron ver como que mi cuerpo ya no estaba chido porque estaba yo descuidándome muchísimo muy flaquito ajá ¿quién te hizo por eso? ahí a mí pero pues le agradezco querida pero en su momento sí fue como ah, espérate entonces yo me vi al espejo y dije como oh, ahora ya me veo diferente ¿no? hoy en la mañana me vi y dije como oh, sí, me veo bien y ahora me veo y parezco la no sé, la niña de Drek ¿sabes? ok entonces pues ya desde siempre me gustó tomarme fotos sin playera y sin ropa y tengo selfies desde que soy menor de edad ¿sabes? yo tengo una duda sobre eso pero bueno o sea, si yo tengo fotos mías de cuando tenía 15 años eso es tu propio pues no lo sé solo no lo subas porque te van a cancelar obviamente obviamente pero quería saber no, es que a uno le pasó que subió y ya la cancelaron es que pues al final sí es ¿no? sí es sí es pero bueno si es tuya y tú la tienes la verdad si solo tú la tienes no sé si sea ilegal que tengas fotos tuyas ¿no? pero no, 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 no eres tú sí pero bueno entonces yo siempre había hecho esas cosas pero pues al final también hacía como los videos y demás entonces cuando empecé a estar más consciente de mi salud y me empecé a cuidar y pues obviamente empecé a cambiar mi cuerpo empecé a hacer ejercicio ajá sentí como que ya más ganas de mostrarme más ¿no? claro empecé a subir más fotos pero es algo que siempre había querido hacer solamente que no me sentía con el cuerpo para hacerlo claro y ya cuando lo tuve lo empecé a hacer y la verdad es que me empezó a gustar muchísimo que también fue un viaje como personal como de amor propio y demás al final estaba yo muy cómodo y pues la neta es que es una tensión que está chida porque empiezas a jalar atención de gente que quiere no sé salir contigo y demás ¿no? que quizás antes con los pelos como gigantescos y súper delgados no llamaba tanto la atención claro en ese sentido entonces pues a partir de ahí yo seguía haciendo más como eso mientras tenía más ese tipo de contenido como que te quitabas la playera y subías tus cuadritos exacto ¿no? exacto y pues estaba chido en su momento y conforme al tiempo pues yo siento que la gente empezó como a querer ver más ¿no? claro yo también empecé a querer mostrar más pero pues hay un montón de complicaciones en las redes sociales obvio correctamente porque hay muchos niños entonces había una página en esta página tú podías poner era como una página de puras cámaras ¿no? entonces seleccionabas la cámara la abrías había un hombre o mujer o una pareja como tú quisieras ¿en grupo o...? de todo ok entonces había todo hasta trans o sea todo todo entonces pues tú seleccionabas qué querías ver y a la gente te pedía cosas a que me den monedas que era como la moneda de la página tú aquí tenías como un catálogo todavía existe tienes un catálogo de cámaras que ver entonces entras y por ejemplo digo yo me quito la playera por 10 monedas ¿no? me quito el pantalón por 30 monedas y así lo que sea por las monedas que sean ¿no? entonces en una transmisión en vivo de una chica estaba con un vibrador y el tipo que diera la propina más grande del ranking ella gritaba su nombre ¿no? así sea un usuario como Naruto55 o sea entonces se estaban peleando los tipos ahí por ver quién era el fan número uno y yo grababa con mi celular porque estaba impresionado como ella en un minuto hizo como no sé como 2 mil dólares claro por dos tipos que estaban peleando no eran más pero o sea igual y ella decía la veía así como ¡ah sí! ¡Rick! 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 y luego era como ¡ah sí! ¡sí! ¡Naruto! ¡Naruto! y los acercaba y los acercaba a ver quién y seguía ¡ah sí! ¡Naruto! y estuvo así fácil como media hora yo no sé cuánto dinero habrá hecho en todo ese tiempo pero yo creo que sí se llevaba por noche mínimo 8 mil dólares ¡Wow! y entonces ahí cambió muchísimo la forma en la que empecé a ver esto ¿no? ¡Claro! pero esa plataforma no me gustaba porque era como bueno me van a reconocer por el tatuaje o por el cabello entonces querías hacerlo medio escondido pero en ese momento no sabía como qué hacer ¿no? entonces reprimí eso por un tiempo y ya es tu cuenta ¡Qué fuerte! tu cuenta lo que yo pero ¿a qué llegaste? o sea ¿ahora qué haces? ¿para qué? o sea ¿quieres que ya lleguemos a...? sí o sea ¿qué haces actualmente para subir en redes para que Marcela cuente su parte? yo empecé a salir entonces yo empecé a salir con un chico hace ya un tiempo ahora ya terminamos somos amigos pero en ese momento pues él también estaba pasando por una situación parecida a mí ¿no? de tener un buen cuerpo quería mostrarse más había problemas con la aplicación y ya existía una página de un logo azul una página con un candado ajá con un candado una página especial ajá vamos a decirla así una página especial que básicamente pues es como un Netflix en el que tú pagas una suscripción mensual y obtienes el contenido que tiene y la verdad es que él abrió su cuenta y pues al tercer mes que vi lo que estaba ocurriendo cuánto y no estaba haciendo dije ¿es conocido? sí es yo dije a ver en este momento de mi vida las marcas no me están pagando lo suficiente como para que me preocupe por si me van a querer contratar o no si me empiezo a quitar más la ropa ¿no? mi familia no tiene ningún problema ¿no? no estoy haciéndole daño a nadie es algo que realmente yo quiero hacer o sea ya está dentro de mí y no me estoy haciendo más joven claro entonces este es el momento para hacerlo y listo entonces cada día que yo no lo hacía era un día que perdió dinero sí si lo ves así sí no o sea si lo ves y así ya estoy decidido y no lo estoy haciendo estás perdiendo el tiempo entonces yo lo abrí en diciembre de hace un año y pues sí o sea después de lo que vi que hice el primer mes sí dije ok esto o sea esto es ¿sabes? o sea es una locura o sea es un sueldo ejecutivo por hacer algo que te gusta y además realmente la o sea la presión de trabajo tampoco es como que digas tú tan grande sí ajá exacto digamos que encontraste como la red social con la que te identificas claro o sea encontramos un espacio justo ahora que tanta censura es un espacio en el que puedes ganar dinero haciendo eso además tengo una concepción muy bella de esto porque siento que te están pagando por ser tu versión ajá más pura ¿no? porque tú eres una persona sin ropa o sea realmente lo que tú eres es tu cuerpo desnudo sí y te están pagando por ser lo que eres ok y eso está está interesante claramente lo ven como de todos lo vemos más como el morbo claro pero la realidad es esa o sea no estoy haciendo nada más que ser yo mismo claro está chido ajá está muy chido